Bueno, le damos la bienvenida a Mercedes Cabanillas y Gregorio Duranda Aguilar, presidente ejecutivo de CONAPAFAS, para conversar sobre esta normativa. La normativa dice así, normativa del Ministerio de Educación, no la matrícula para niños y niñas de 0 a 5 años de edad, se realiza de acuerdo a la edad cronológica al 31 de marzo del 2012. Es una directiva para el desarrollo del año escolar 2012, o sea que se aplicaría ya mismo, este es el problema. Esto quiere decir que todo menor que cumpla los 6 años después de marzo no podrá ingresar a primaria, y esto para los padres de familia, que seguramente conversaremos con Gregorio a propósito de este tema, ha causado una molestia tremenda y ya vemos muchas protestas. Mercedes, bienvenida. Gracias. ¿Cómo ha debido hacerse esto para que no haya problemas? De repente de una manera más paulatina. Un enfoque global, te voy a decir claramente que esto apunta a que el alumno de inicial, pues comience con los 3 años cumplidos, el de primaria con los 6 y el de secundaria a los 12. O sea que sí está bien que se regule. Un enfoque global, pero que debe tener en cuenta y lo tiene, indudablemente, factores que son factores socioambientales, factores de la propia evolución psicológica, afectiva, cognitiva del niño en cada una de sus etapas, sus factores de psicomotricidad, su comunicación, su percepción espacial, el control de sus necesidades, hablo de los primeros años, ¿no es verdad? Para poder comenzar la inicial. Ahora bien, antes estaba esta fecha, este corte al 30 de junio, ¿correcto? A partir de este año comienza a aplicarse, y el tema está en la aplicación, el tema está en la aplicación, ¿ah? Porque desde mi punto de vista debería aplicarse para los alumnos que ingresan a la parte escolarizada o al ciclo escolarizado de la inicial, que es justamente, no, la inicial a los 3 años, ¿correcto? Cumplidos hasta el 31 de marzo. Resulta que hay alumnos que hicieron una inicial, ¿no?, en el año pasado, no estando, digamos, en esta edad cronológica definida. Entonces, la situación de los padres es, pero van a hacer que mi niño vuelva a ser nuevamente la inicial a los 3 años. Entonces, yo creo que, porque los está cumpliendo después del 31 de marzo, ¿te das cuenta? Entonces, no estaría ingresando este año a los 4 años, a la inicial de 4. Creo yo que ahí también podría hacerse la excepción para que no se corra este descontento, porque no puede ingresar el niño, ¿verdad?, con la premisa que te he dicho, a 4 años, y en consecuencia tampoco a 5 años, porque los estaría cumpliendo después del 31 de marzo. Entonces, los niños... ¿Pero se está perjudicando a esos alumnos? Nos parece que ha habido ahí un perjuicio, como tú dices, ¿no?, que puede tener efectos psicológicos en aquellos alumnos respecto a sus coleguitas, compañeros, que lo fueron haciendo ya durante el 2011, ¿correcto? Entonces, por eso es que el Ministerio pone algunas excepciones, ¿no?, y dice, por ejemplo, que los niños que hubieran tenido una matrícula irregular durante el 2011, se refiere a que no estaban en la edad normativa, al no haber respetado la edad cronológica establecida, deberán ser matriculados en el aula que corresponde a su edad cronológica hasta el 31 de marzo. Entonces, quizá con el mecanismo de las excepciones se puede jugar a efecto que esta norma se administre de una manera más gradual, ¿no? Yo no pongo en duda que hay basamento pedagógico, socioeducativo y de los demás elementos que te he mencionado, pero lo que no quisiéramos es que exista este reclamo de los padres, que también hay que atenderlos, se sienten afectados en un derecho fundamental, que es el derecho a la educación de sus hijos, en las condiciones que ellos están considerando adecuadas, porque no te olvides que en el nivel no escolarizado, de cero a dos años, se ha hecho mucho trabajo de motivación a los padres de familia, tanto a aquellos que usan servicios privados como públicos, en el sentido de que hay que hacer la estimulación temprana, los aprestamientos correspondientes para que un niño vaya siendo apoyado y motivado en su evolución, ¿no es verdad?, en su crecimiento y en su desarrollo, afectivo, psicológico, en la motricidad, etc. Entonces, si ellos lo han hecho y han hecho este esfuerzo de cero a dos, resulta que se sienten ya como que ese alumno está en condiciones de hacer la inicial escolarizada ya a los tres, aunque no los cumplan antes del 31 de marzo, sino después del 31 de marzo. Gran polémica. Entonces dirán, y yo creo que tienen alguna razón, oye un momentito, pero no se puede tomar el elemento cronológico de la edad como algo totalmente excluyente de otros factores. Hay otros factores que inciden en el desarrollo de los niños, en su evolución. O sea, debería ser más completa esta normativa. Debería ser un poco flexible. O sea, yo sí creo de que hay que ordenar esto, de que lo ideal, lo adecuado para que vaya un niño con una madurez, ¿no?, que le permita enfrentar o participar con mejores condiciones en un proceso escolarizado a los tres años, es bueno que vaya, pues, cumplidos antes del 31 de marzo, ¿no es verdad?, las clases de la edad del 1 de marzo. Pero si hay esos preparativos de estimulación temprana previo, si hay un esfuerzo por los padres de preparar mejor al niño para que pueda ingresar antes del tiempo, entonces eso debería ser contemplado también, ¿no?, como una posibilidad. Tanto hay que no solamente se da en oferta pública, sino en privada, y también en forma, como te digo, no escolarizada, los guaguaguasis, los pronovis, los centros de aprestamiento, los centros de estimulación temprana, hoy día ofertan a los padres de familia sus servicios, ¿no?, con pedagogos, con psicólogos, etc. Entonces, hay toda esta línea, ¿no?, de la expectativa de los padres, me parece, por supuesto, que me parece bueno, además de los factores naturales, ¿no?, que existen en el ambiente, en el hogar, en la tecnología, en la aplicación... ¿Para qué le voy a hacer estimulación temprana? Igual voy a irme, van a decir, no, pero se puede... Yo veo que hay necesidad de un enfoque global, y si bien es cierto, el Ministerio tiene razones que las ha explicado, para aplicar la norma, que además es una norma que se ha dicho muy bien, está desde el 2010, pues podría ser para la etapa inicial, los que recién llegan, y los que ya han estado cruzando, porque se sujetaron a la norma anterior, que es cumplida la edad al 30 de junio, que continúen, que continúen, como lo dice bien en una de sus disposiciones, las normas del año escolar, cuando señala que también, los que pasaron por la educación inicial, de 3, 4 y 5 años, aun cuando no en la edad cronológica, pueden ingresar a primaria. De todas maneras, acá lo está diciendo, en el punto 2 de estas normas. O sea, no se les va a poner trabas para su tránsito al primer grado de primaria. Perfecto, muy bien. Y vamos a hacer una pausa, si me permiten, y conversaremos con Gregorio Duranda Aguilar, él es el presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de...